La atención que se brinda a través del programa Pensión para Adultos Mayores será objeto de procesos permanentes de verificación a fin de mantener vigentes los registros de atención y el buen funcionamiento de módulos a nivel nacional, fue lo que informó el secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade. Específicamente, dijo, mejorará el nivel de atención porque es muy importante que la atención en los procesos de depuración sea adecuada, es algo que lo que se hace es asegurar que los registros estén vigentes y perfectamente depurados. Luego de un recorrido realizado por un módulo de atención a beneficiarios de este programa, resaltó que para reforzar las verificaciones se incrementará el número de ventanillas, lo cual derivará en mayor calidad para atender las necesidades de este grupo poblacional. Comentó que el programa Pensión para Adultos Mayores se mantendrá vigente y trabajando con toda normalidad, por lo que se han fortalecido los procesos de verificación para mantener vigente este beneficio y su respectivo padrón.